Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión el tema será el hecho moral y el juicio moral. Los seres humanos a lo largo de nuestras vidas debemos tomar decisiones, actuar y establecer los principios a partir de los cuales guiar nuestro comportamiento. No obstante, nuestras acciones pueden tener un valor moral y del mismo modo pueden ser juzgadas como buenas o malas. Los hechos morales se pueden definir como el conjunto de conductas y realizaciones humanas que están afectadas por el carácter moral. Dicho de otro modo, nuestras acciones, decisiones y actitudes pueden ser evaluadas como buenas o malas. Dependiendo del etos o las costumbres de la sociedad en la que nos encontremos, será la valoración moral porque recordemos que de ahí proviene el considerar algo como bueno o malo socialmente. Cabe mencionar que a la ética por su parte le corresponde la explicación filosófica de los hechos morales, intentando dar una respuesta a las siguientes cuestiones. ¿Es legítima alguna obligación? ¿En qué se puede fundamentar? ¿En qué se fundamenta el valor moral? ¿Cuáles son las condiciones para que el remordimiento implique un auténtico valor moral? Ahora bien, no todos los hechos son morales. Existen tres categorías para estos, los cuales son. Número uno, el hecho amoral, es decir, un hecho que carece de valor moral. Es algo neutro. Por ejemplo, caminar, respirar, alimentarse. Son hechos que aislados o por sí mismos no tienen una valoración moral. Número dos, los hechos morales. Se trata de hechos buenos o convenientes y por tanto deseables de alcanzar o realizar. Se tiene un valor moral positivo. Por ejemplo, ser solidario, ser amable, ser empático, ser amistoso. Y por último, los hechos inmorales. Son lo contrario de los hechos morales. Se trata de algo indeseable, algo que puede causar daño a alguien o hacia uno mismo. Tiene un valor moral negativo. Por ejemplo, robar, traicionar, golpear, mentir. Aunque a grandes rasgos ya se ha explicado lo que es un hecho moral, vale la pena preguntarse ¿Cuáles son las características que debe tener un hecho para ser considerado moral? Para contestar a esta pregunta se considerarán tres aspectos. Número uno, el motivo, es decir, la causa que me mueve a actuar, la razón del hecho. Por ejemplo, el que a mi amigo le falten apuntes y lo esté pasando realmente mal, pues no está lo suficientemente preparado para realizar el próximo examen, me mueve a mí a ayudarlo. Número dos, la finalidad, el para qué, la intención. ¿Para qué quiero ayudarle? Pues para que apruebe y se sienta mejor y yo me sienta útil al ayudarle. Número tres, los medios. El con qué y cómo del hecho, es decir, el procedimiento que voy a llevar a cabo. Estudiar con él, explicarle cada tema, prestarle mis apuntes. Sin embargo, el hecho del ejemplo podría convertirse en un hecho inmoral, si se modifica algunos de los aspectos hacia algo indeseable. Por ejemplo, si en los medios yo le ayudo a mi amigo a hacer trampas en el examen. Ahora abordaremos la otra gran cualidad de la ética, es decir, juzgar la calidad de lo que hemos hecho. Esta no consiste en actuar propiamente, sino en formular juicios sobre las acciones reales o virtuales. Dicho de otra manera, la ética nos permite valorar lo que hemos hecho y por consiguiente premiar o castigar por las malas y las buenas acciones. Sin embargo, surge una duda. Cuando no existe una figura de autoridad como el Estado o alguna institución, ¿quién juzga las acciones? Pues, irónicamente, todos y nadie. Cuando alguien realiza acciones éticamente buenas o lleva a cabo hechos morales, podría ser merecedor de algún reconocimiento. Es obvio que muchas de estas acciones buenas o malas no las conocen los demás, porque forman parte de nuestra vida íntima, familiar o del círculo de amigos o colegas en el que nos encontremos. Pero para la ética lo importante no es que nos den un premio, sino que se actúe correctamente. Seguramente has oído hablar de la conciencia en expresiones como, lo que hizo queda en su conciencia, tiene remordimientos de conciencia. Estas frases hacen referencia a un tipo de juzgado que decide si la acción fue correcta o no. Pero cuidado, la conciencia moral no es algo que funcione en todos, solo es algo que puede funcionar como un juez interno. Es por eso que todos deberíamos tener una conciencia moral saludable, que nos indique cuándo actuamos bien y cuándo nos equivocamos. Aquí surge otra duda, ¿y qué importancia tiene juzgar correctamente? Básicamente, el lograr que nuestras acciones puedan juzgarse como buenas, alcanzar el mérito de hacerlo correcto en el momento adecuado. Aunque si bien casi nunca son reconocidas nuestras acciones, siempre tendremos la satisfacción de haber actuado adecuadamente. Pero, ¿cómo se hace un juicio moral? Bueno, eso es una pregunta filosófica, y es por eso que muchos filósofos a lo largo de los años han propuesto diferentes maneras de juzgar las acciones. Cada una de esas propuestas pueden ayudarte a tener mejores juicios. A continuación escucharás dos propuestas para juzgar las acciones propias. Número 1. El método de la publicidad de la acción. Pregúntate cómo te sentirías si lo que has hecho lo conocieran personas que quieres y respetas. ¿Te sentirías orgulloso o orgullosa adelante de esas personas si se enterarán? Y número 2. El método prudencial. ¿La acción que realizaste era lo mejor que se podía hacer considerando todas las circunstancias y todas las personas relacionadas con esa acción? ¿Podrías haber actuado mejor? Pero ahora es tu turno. ¿Consideras tener un buen juicio respecto a los actos propios y de los demás? ¿Cuál crees que sea la mejor manera de tener un mejor juicio moral? Deja tus respuestas en los comentarios. Eso ha sido todo por esta ocasión. Un saludo y hasta la próxima.